¿Qué es la selección del listado general de 150 familias? Si tienen resolución de adjudicación, entonces esas familias se les ha dado de baja y también aquellas familias que están en carácter de usurpación en algún lote de tierra fiscal, eso también. Así que, bueno, se está trabajando con las familias por puntaje y por antigüedad de inscripción para confeccionar finalmente el listado de los beneficiarios que van a ser de las 70 viviendas que vamos a estar entregando. Exactamente, que no tenga ningún tipo de propiedad y que tenga toda la documentación al día. Todavía no tenemos una fecha de entrega del barrio porque está faltando la conexión de cloaca y de red eléctrica al barrio. Así que todavía estaría faltando esa etapa del barrio de la construcción. Se elige por antigüedad de inscripción y por el puntaje que tiene. También ponderamos los casos especiales que hay un decreto que es provincial que nos habilita a nosotros a seleccionar familias que no es ni por puntaje ni antigüedad y que están en una situación de riesgo social, vulnerabilidad, hacinamiento, etcétera, que nosotros consideramos que deban ser beneficiados. No, gas el barrio no va a contar. Sí, estamos esperando que se finalice la obra de agua y de cloacas y de la parte eléctrica. Una vez finalizado eso, el área de construcciones nos estaría informando una fecha posible de entrega. Entonces ya estaríamos habilitados nosotros de hacer la publicación del listado y el término para que aquella familia que considere impugnar pueda hacer la impugnación correspondiente y después de todos estos trámites se estaría haciendo la entrega del barrio. Sí, ojalá que podamos entregar las 72 viviendas porque eso es a lo que todos aspiramos y no hacer una entrega parcial, pero bueno, eso no está en mis manos, sino que corre por el lado de construcción y bueno, no, eso no lo manejo yo. Sí, hay las familias que vamos seleccionando y que les ha faltado algún tipo de documentación, nosotros las llamamos y las citamos acá durante la mañana para que complete su legajo.